Luego de que los últimos torneos han sido dominados por los equipos del norte, para la apertura 2018 los clubes denominados grandes buscarán revivir y dar un golpe de autoridad ante escuadras ganadoras pero consideradas aún regionales. Caso específico es la máquina celeste del Cruz Azul, que tras 20 años de sinsabores y decepciones, regresa a la actividad con nuevos brillos y teniendo al Estadio Azteca como nueva casa, inmueble donde vivió sus mejores glorias en los años 70. América necesita ocupar su lugar como equipo mandón de la liga, sin embargo, los refuerzos azul cremas no han llenado el ojo de su afición, que ve con poca confianza al plantel con el que jugarán el siguiente certamen. Pumas y Chivas son una incógnita gracias a sus planteles limitados que poco podrían ganar en la siguiente temporada, sobre todo por parte del rebaño sagrado, que dejó ir piezas importantes en su esquema. Tigre, Santos, Monterrey, Xolos, Pachuca y Toluca se mantendrán en la disputa de nuevos títulos, pues aunque no tienen muchos reflectores, sí cuentan con jugadores que podrían llevar a estos equipos a posiciones altas. En el sótano encontramos nuevamente equipos como Puebla, Gallos Blancos, Veracruz, Atlas y Lobos Guad, siendo la Angelópolis la ciudad de los contrastes, pues mientras la franja tiene un plantel competitivo, la jauría luce otra vez como el candidato número uno a descender. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.